¿Qué es el fútbol? Sí, porque tampoco tanto drama, es una metáfora, pero uno siente el gustito de volver y me parece que bueno, esta posibilidad se dio, tenemos un plantel, si bien numeroso, bastante interesante, que me da la impresión de que por los jugadores que la conforman no tendrían que estar en el lugar que está, pero bueno, el fútbol es así, hoy ves que ganás tres partidos, estás en la punta y bueno, todo bien, por suerte, muy contento. No, Roberto, no sé con qué plantel te encontraste, pero nosotros ya estuvimos relatando Sacachispas y teníamos, o por lo menos el conocimiento de muchos de los jugadores que quedaron de la época de Cisneros y algunos otros que han llegado y demás, ¿con qué plantel te encontraste? ¿Cómo está el equipo? ¿Y qué es lo que buscas en este Sacachispas que acaba de tomar? Cuando uno viene, yo siempre digo lo mismo, no me vienen a buscar porque el equipo va primero o segundo, el equipo tiene que andar mal para que venga un técnico nuevo, seguramente, a no ser que el técnico tenga una posibilidad de ir a otro lado más importante, a otra división y se produzca el lugar. Me encontré con un equipo que estaba un poco bajoneado por el tema de los resultados, porque hay jugadores como lo dijiste vos, jugadores importantes, de nombre, de trayectoria, y encontrarse en este lugar hoy, anteúltimo, es para algunos. Pero bueno, vos conocés el laburo nuestro, nosotros somos un laburo, laburamos con alegría, tratamos de que el plantel juegue al fútbol y lo que van a ver de mí es lo mismo, un equipo que va a intentar jugar, pelota al piso, jugar bien al fútbol en cualquier lugar de la cancha y tratar de ser protagonista. También sabemos que hay un rival que juega, pero bueno, trataremos de hacer lo nuestro, trataremos de tomar los recaudos necesarios por los jugadores que conforman Central Córdoba hoy, y saber que es un equipo que de visitantes juega un poquito mejor que de local, porque quizás tienen la necesidad de salir a buscar un triunfo es más complicado. Entonces, creo que a mí me parece que va a ser un partido que tenemos que proponer, nosotros, mis equipos están acostumbrados a proponer fútbol, a proponer juego, a ir a buscarlo en la cancha que sea, y de local todavía más. A ver si lo cerramos bien y si tiene buena memoria el técnico de Sacachipa. El once que en un ratito juega. ¿Cómo no me voy a acordar? Si no tengo que dedicarme a otra cosa. No, pero a veces, viste, el técnico requiere el papelito, yo he visto técnico, a ver, dejame que están, bueno, va al cuatro, va a esperar que le averiguo con el profe. No, lo que pasa es que en el entrenamiento, 36, algunos nombres se metraban y le estaba diciendo a un chico que está en el banco hoy, que es Ortega, Córdoba, porque era parecido a uno que yo tenía que llamar a Córdoba, y le decía Córdoba, y digo, no, yo soy Ortega, pero viste, claro, hace dos días que estoy. El equipo es fácil, ¿sí? El arquero, ¿quién es? Cavillia, ¿no? ¿Lo conocemos yo a uno o no? Pacor, Pacor. De Smith y de Orfila no me sacás. Bueno, Cavillia juega Pacor, Arancibia, Bonacíes, Smith, Skrepi y Orfila, Alan Storni, Lavalle, Cerecetoluski, ese es el equipo. Lo mejor para tu estadía en Sacachispas, lo mejor por el laburo. Gracias, muy amable, gracias, muy amable. Ahí está. Te lo digo de corazón. Gracias, eh. Norberto Mácero, un amigo aquí en la previa de Todos 1 TV. En un ratito también charlamos con Anicu Faro Ruso, para este Sacachipas de Central Córdoba, que en un ratito se viene por todos1tv.com.ar.